Ya señoras y señores, tenemos la camiseta, mira meñijo, con este llavero de Colo-Colo. Bueno, el que vio el video en la compra, en la misma página te ofrece un llavero pero no te da alternativa, te manda uno de Colo-Colo nomás, así que se lo voy a regalar a mi sobrina que es de Colo-Colo. Y venía en la camiseta, bastante extraño por decirlo menos, ¿no? Bueno, la camiseta es bastante buena, vamos a sacarla y la vamos a poner, mira el Puma, tiene todo. Es una fiel réplica de lo que es la original. Yo he pedido doble XL, que es una XL básicamente por las dimensiones, y mira la colgué y te la voy a mostrar de un poquitito. Mira, la insignia de Católica es muy buena calidad, es una especie como de gomita por decirlo así, ¿no? Y tú la voy a doblar y tú no le pasa nada, mira. Mira, es de harta calidad la verdad, que he bastante sorprendido sobre todo con esto porque en otras camisetas se quebrajá. El Puma me da la sensación de que es un poquitito más delgado. El otro día vi la Puma original y esta es un poquitito más delgado, pero no está mal, no está mal hecho. La publicidad del One XB también y el Puma del costado del brazo derecho, digamos, también está, mira. Y la tela no es mala tampoco, o sea, bastante buena. La costura también está bien, bueno, el bice que está ahí también está bien estampado, los colores igual se ven súper bien. Y el One XB del lado izquierdo también, también tiene muy buena calidad. O sea, en general tiene muy buena calidad y mira, te voy a mostrar algo que es no menor. Bueno, ahí vienen unos pegatinas, unas cosas ahí media locas. Pero hay un sello que se supone que es auténtico y viene con un plastiquito. Yo pensé que se salía, pero no, un plastiquito que como que lo cubre. Yo se lo saqué y da cuenta que es como que se fuese auténtica de Puma, pero una réplica. Pero de verdad, bien cercana a la realidad. Y la tela no es mala, no es mala la tela, así que ojo con eso. Lo importante acá es revisar cada detalle. Mira, mira el escudo este, mira cómo se ve. Está bien incorporado, no está como pegado. El cherry también se ven de calidad. Hay que ver cuando la lavemos y todo el tema, pero mira. Por 10 lucas, amigo, 10 lucas me costó esto. Yo encuentro que queda bastante bien. Yo encuentro que está muy, pero muy bien hecha. Muy, muy bien hecha, mira. Y la costura, que es algo que me preocupaba en el cuello, también está bien. Se ve una buena costura. Trátala con cariño, sí, porque no sabemos la calidad como del hilo y todo eso. Pero se ve bien, está bien, la costura está bien hecha. Traté de buscarle algún detalle, no tenía ningún detalle. La mire también por el frente, donde está el puma, mira. También viene incorporado. La costura del lado, ese lado del frente también está bien hecha. Mira, no se nota mal. En general, una muy buena camiseta y viene con todo por 10 lucas. Así que te voy a dejar en la descripción el link donde la compré en Chopper. Suscríbete, ponle tu like. Esto es el Guantan Cruzado. Si te�os dice el Guantan Cortés. ¡Gracias!